Alabaré, 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 alabaré Católico, venga a la iglesia, aprende a gustar a Cosencia, busque a Dios Cristo le ama Él ha muerto por usted Amigo católico, véngase para acá Los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Amén Vamos ahora por los enfermos Todos los que están enfermos pasen aquí adelante, véngase para acá Vamos una vez acá, de frente al grano Todos los que están enfermos, los que están enfermos, varones para allá Para ese lado de allá Y mujeres de ahí para allá, porque más hay mujeres que varones Para los que están enfermos, de allá, de allá comienzan, de allá comienzan De allá comienzan para acá, de allá para acá, de allá para acá Gloria al Señor Los que están enfermos, ¿ah? Que están sanos, no pues Jesús vino por los que están enfermos Aleluya El sano no necesita de médicos Gloria al Señor ¿Está enferma? ¿De qué sufre? ¿De qué sufre? ¿Creen que el Señor les sana ahorita? Ahorita vamos a ver Cristo dice Sobre los enfermos, mandan sus manos y sanarán Eso que usted escucha por la radio Eso acontece Acá Y se pone la fecha Para que nadie te engañe Se pone la fecha del milagro Porque ahí Hay predicadores mentirosos Hay predicadores mentirosos Por eso nosotros ponemos la fecha Hay predicadores que antes eran predicadores de Dios Que tenían las señales Pero se apartaron El diablo se engañó con la comida en la iglesia Y se quedaron sin Dios Y sin Dios, ¿qué van a hacer? Nada Pero como tienen grabaciones Esas grabaciones las pasan ¿Y grabaciones de cuándo? Cuando estaban con Dios Y Dios estaba con ellos Y Dios hacía milagros por ellos Pero entraron en pecado Vender comida en la casa de Dios Es lo último que un evangélico puede hacer Ahí termina todo Es un pecado que parece que Comer no es pecado Pero la Biblia dice Comer en tu casa La casa Será casa llamada casa de oración Y no cueva de ladrones Así fue el Señor Fue ese pecado Es que el Señor agarró un letto Y comenzó A latir a los Fue ese pecado Y hay iglesias La mayoría que ven de iglesias ¿Por qué? Porque se contagia Pues como la iglesia julanda Tal vez de iglesia Y tremenda iglesia Ay nosotros también vamos a vender comida Y matan su alma Y Dios no está con ellos Que me ven Yo vengo de dos iglesias Que si eran de Dios Pero ellas no son de Dios Y por eso Dios nos levantó a cabo Para que hagamos Lo que Dios quiere que hagamos Vender comida Nada Ni comer Ni comer en la iglesia Pero el diablo es diablo Pues no falta por ahí Pero para esto el pastor Para que cuide en la iglesia Si ve a alguien En silencio Sabe que no está permitido comer acá Porque puede venir alguien Que quiera comer galletas No hay nada Ni galletas Que me ven Ya entonces Por eso que hay iglesias Que ya no hay nada Venden comida Aleluya Ya que me ven Van a orar para nosotros No vender comida Nunca ya No solamente comida Por si acaso No hay que decir Que la comida Solamente es pecado No La comida no es pecado La comida la creó Dios Para comer Pero hay que comer A donde se debe comer No en la iglesia La iglesia es para comer Comida de Dios La palabra de Dios Esto es como un restaurante Pero no de comida Para la carne Sino comida para el alma Esta comida es para su alma Porque está escrito Que no solamente De pan vive el hombre Sino de toda Palabra que sale De la boca De Dios Vamos a orar Solamente Cría y pida Ciertos ojos Comienza Ciertos ojos Comienza el siglo